Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la taquería El Paisa Grill, donde estamos promocionando el pollo asado, estilo Sinaloa, como vemos está bien riquísimo, las piernitas con sus chilitos coreados, salados, cojones, salsa, también con sus tortillitas aquí, calentitas, también tenemos aquí lo que es la salsa bar, aquí para que vengan aquí a comer, nos invitamos, es una taquería totalmente familiar, los esperamos.